hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo tener el panel de control en el menú contextual de windows 10 sería aquí este menú que sale al pulsar el botón derecho de ratón vale bueno pues vamos a descargar esta aplicación la cual como dice aquí no tiene ni virus ni y anuncio además es bastante liviana y fácil de instalar porque solamente darle al botón este verde que dice download y luego en este archivo web doble clic y todo bueno primero ejecutar y luego seguir las instrucciones bastante sencillo no tiene pérdida una estrada la abrimos nos va a salir así entonces en este recuadro o rectángulo escribimos panel y la primera opción que nos sale en la que necesitamos esta por lo tanto le vamos a doble clic botón izquierdo y activamos esta casilla así de fácil ahora vamos a comprobar que esté ya como pueden comprobar ya tenemos panel de control aquí le damos a categoría y tenemos el control de padres el panel de control hay muy accesible otra forma de visualización con iconos grandes vemos más opciones todavía pues eso es todo amigos espero que os sirva es una opción bastante interesante no sé si estaría ya en youtube pero ahora sí está seguro que tenga un buen día amigo